primero que todo hola soy sanix críticas para empezar dice que ellas son las supuestas diosas y que dios no existe o sea no tiene nada de malo hacer vídeo de gacha life pero a veces están niñas de 11 o de 10 se pasan con su temática de grinch barato además esto parece que es algo de burlar además como chingados vídeos como éste puede tener tanto apoyo o sea la gente prefiere este tipo de contenido xd a continuación el pequeño alfredo o ¡Suscríbete al canal!